Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Porque desde el Club Ombú llega Humoristas Sidney! ¡Bravo! 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 ¿Por qué a mí me tuvo que pasar este? Buenas, señor José. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, como verá usted, es el único heredero por voluntad propia. Y eso es abuelo Ernesto. Por lo tanto, le hago entrega de lo más valioso que él tenía. ¡Una llave! Sí, pero no cualquier llave. Es la llave de una juguetería muy especial y diferente a las demás. Solo que hay algunos inconvenientes que dejó su abuelo. Por eso debe haber confiado en usted para que se haga cargo. Pero vaya, abraza juguetería, ya que por mucho tiempo ha estado cerrada y lea tranquilamente este papel. Solo usted se hará que hacer. Pero, ¿qué clase de inconveniente? Solo lea ese papel. Muchas gracias y suerte, señor José. ¡Fua! Lo que me faltaba ahora. Una herencia y con problemas. Bueno, veremos qué especial en esta juguetería. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿Cómo estás? ¡Hola, hija! Veo que estás mirando mucho Rocky, ¿no? Te vestimos de rojo y pareces un arañazo. Bien, acá estoy por entrar a la juguetería que juega andona a tu abuelo. ¿El abuelo tenía una juguetería? ¿Y por qué nunca nos dijo? Entremos, papá, y veamos qué hay adentro. Ay, por acá, no, no hay nada. Por acá, no, no hay nada. Para mí que hay muchos juguetes. Pero la... ¡Qué espectacular! Están todos tapados. Deberíamos ver cómo están y limpiarlos. Sí, hija, destápalos, que ya los limpio. ¡No, papá! ¡Guarda eso! ¡Sos son los juguetes! Bueno, está bien. Me quedaré aquí a leer la carta que dejó tu abuelo. Mi querido nieto, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy con ustedes por razones de la vida. Te dejé esa llave y esa responsabilidad, no sólo porque eres el único heredero, sino porque sé que eres el único que puede darle vida a mis muñecos y así sacar adelante esta juguetería. Entre todos los juguetes te encontrarás con una máquina de deseos, pero sólo cobrarán vida si aún conservas esa inocencia de un niño y si realmente crees en ellos. Si es así, ellos creerán en ti. Una vez que se cumpla este deseo, permanecerá contigo o con quien pida el deseo hasta que ya no esté en este mundo. Con seguridad van a ir a clausurar el local por una deuda de impuestos y todo lo que esté dentro terminará quién sabe dónde. Por favor, no dejes que eso pase. Confío en ti. Te amaré siempre tu abuelo. ¡Papá, la encontré! Esta debe ser la máquina que menciona el abuelo. Pide un deseo, a ver qué pasa. Hija, lo único que nos dejó fue una deuda y no creo que unos simples juguetes tengan vida. ¡Pero papá! ¡Hija, basta! Dejemos las cosas así como están. Voy a casa a pensar qué hacer y en cómo pagar esta deuda. Vuelve a taparlos y ve enseguida. Sí, papá. Sorete. ¿Y por qué me insultaste? ¡Ya lo pisaste! Bueno, quizás el abuelo tenía razón. ¿Qué se podría perder? Quiero que sepan que yo sí confío en ustedes. Y claro que me encantaría que tomen vida. Y quizás así se les ocurra algo para ayudar a mi papá. Pido un deseo, pido un deseo, pido un deseo. Me acalambro, me acalambro, me acalambro, me acalambro. ¡Ya sé! De corazón deseo que todos estos juguetes cobren vida. ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! ¡Gracias! 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 Llegó otro año, lo vamos a festejar. Como una fiesta única llamada Carnaval. Sin de regreso con su alegría sin igual. Desde lo más insólito y hasta la realidad. Un mundo más insólito siempre grita atrapará. Que comience el humor y alegría del carnaval. Es hora. La noche ya comienza. Y es nuestra hermosa fiesta. Y vamos a cantar. El cinder y soltate que comienza. La diversión completa. Para bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora. La noche ya comienza. Y es nuestra hermosa fiesta. Vamos a cantar. En Sin Day, soltate que comienza la diversión completa para bailar En Sin Day, soltate que comienza la diversión completa para bailar ¡Resultó! ¡El abuelo estaba en lo cierto! ¡Ah! ¡Me duele todo! Sí, mucho tiempo en reposo ¡Sí, mucho tiempo! ¿Quién nos habrá despertado? ¿Quién nos habrá? No sabemos, pero ya va a aparecer. ¿Por algo nos despertó? ¡Por algo nos despertó! Quizás sea por la deuda que aún tiene pendiente la juguetería ¡Esperen! ¡Eso no es tu juguete! ¡Ah! ¡Pero esperen! ¡No fue mi intención asustarlos! Yo fui quien pidió ese deseo para que ayudaran a mi papá Porque él no cree en ustedes ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Claro que vamos a ayudarte! ¡Ya mismo tenemos que pensar en algo! ¡Sí, sí! ¡Pensemos, pensemos! ¡Pero qué cosa que gustan ustedes, che! ¡Sí! ¡Tenemos que hacer algo! Porque si no, no vamos a caer en la calle ¡O algo peor! ¡No van a caer en algún maturero! ¡No! ¡En la calle no! ¡Por favor! ¡Que me dejen en la vereda! ¿Y si hacemos la elección del rey y la reina de la juguetería? Yo tengo dos participantes para inscribir Mis amigas, la viniera y la telefonista La viniera es la reina de la uva ¿Y la telefonista? ¡La reina de la llamada! ¡Pero no seas pavote! ¡No! ¡Sí-soy palancha! ¿Y si hacemos un conflicto a la vinanza para guardar fondos? ¡Sí! ¡Hacemos, por favor, hacemos! Yo tengo una buenísima ¿Saben en qué época del año la oeja tiene más lana? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo Yo ni mi hermano Para mí así que la esquilen A ver usted Yo no sepo No se dice no sepo, se dice no sabo Pero que se esté a usted, no No se dice no sepo y no sabo ¿Y cómo se dice? No sé. ¿Y si no sabés para qué te metés? ¡Ay! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy a ir con mi chabra así, que me va a dar todos los gustos. Ah, ¿tienes mucha plata? No, una heladería. Tengo una. ¿Qué pesa más? ¿Un pájaro de tres kilos o un bebé de tres kilos? Pesa lo mismo. No. El pájaro pesa más porque pesa tres kilos y pico. ¡Vos! Vení, vení. ¿Conocés a Chaplin? Sí. ¿Sabés por qué él hacía cinemudo? No. Porque su director le decía, ¡No, Charles Chaplin! ¿Pero qué dice? Él es muy bueno contando cuentos. Así, a mí me gusta Caperucita Roja, Blanca Nieves y El Rey León. ¿Me los podés contar? Sí, claro. Son tres cuentos. ¿Qué tienen en común un actor y un camión? Ni idea. ¿En qué el actor hace teatro? Y el camión te atropella. Yo tengo una. Primer acto, un señor vendiendo tortita. Segundo acto, el mismo señor vendiendo tortita. Tercer acto, el señor ya no vende más tortita, ahora vende empanada. ¿Cómo se llama la película? ¡Eres tortita! ¡También! Yo tengo otra, yo tengo otra. Primer acto, un príncipe haciendo pichicito en el río y un cocodrilo acercándose. Segundo acto, el príncipe haciendo pichicito en el río y el cocodrilo más cerca. Tercer acto, el príncipe haciendo pichicito en el río y el cocodrilo ya hay agarrotado. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama? El príncipe. ¡Ah! ¿Me acordás de algo? El otro día agarré el celular y marqué 45, 74, 89, 91, 23, 15, 55, 07, 32, 48, 21. 47, 78, 90, 05, 08, 21, 33, 64, 81, 21, 15, 55, 012, 2. ¿A que no saben qué me salió? ¡Idea! ¡Una ampolla en el dedo! ¡Esperen, esperen! Ustedes sigan tirando ideas que mientras tanto voy a traer a mi papá. ¿Pero qué hace? Tiro ideas. ¿Alguien sabe palabras con hiper? ¡Hiper centro! ¡Hiper mercado! ¡Yo! ¡Farmacia! ¡Pero eso está mal! ¡No! ¡Farmacia y perfumería! ¡Tudo bueno, todo bueno, bueno! Pero esperen, tengo una evidencia. ¿Cuántas personas entran en una ballena? ¡Hace cuántas entran! ¡Ninguna! ¡Porque va llena! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me gustan! ¡Ah! ¿Vos sos vivo? ¿Sabés quién es el novio de la ballena? ¡No! ¡El omnibus! ¿Por? ¡Porque va lleno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Necesito un relajante! ¡Muñeco de porquería! ¡No! ¡Un relajante muscular! ¡Muñeco de porquería! ¡Basta, che! Esto de tratar de ponerlo en acuerdo medio hambre. ¿Podríamos poder ir y comer algo, no? ¡Sí, tengo mucha hambre! A ver, ¿qué plato le gusta más? ¡Canelo, no! ¿Eh? ¡El hondo! ¿Por qué entra más? A ver, ¿qué comida te gusta más? ¡Canelo, no! ¿No sería canelones? No, cane-al-o, no. Canelo, no. Ah, bueno, ¿podríamos hacer una sopa? ¡Sí, me gusta la sopa! ¡Mino ten cuchara! ¡Mino ten cuchara! ¡Mino ten cuchara! Venga, venga. ¡No se dice así! ¡Conjugé bien los verbos! Yo no tengo cuchara, él no tiene cuchara, ellos no tienen cuchara. A ver, ¿qué entendió? Que le están robando las cucharas. Ahí viene alguien. Pronto, a sus lugares. Papá, papá, tenés que ver esto. Pedí el deseo y despertaron, mirá. ¿Qué pasó? Digan algo. Ah, no entiendo. Si yo recién estuve hablando con ellos. Hija, ya hablamos de esto. Son solo juguetes. Solo tienes que creer en ellos, papá. Y ellos creerán en ti. Hasta acá llega una parte de nuestro espectáculo 2019-2020. Si quieren continuar viendo, los esperamos en el Teatro de Verano. Ahora, los dejamos con la despedida. Y con estas palabras, me retiro. Pase, retiró. Bueno, yo me voy caminando. ¡Aplausos! 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 Despedida, despedida. Llego una extra partida. Un año más hermoso que vivir. Despedida, despedida. Hoy me voy con una alegría. De robarte esta sonrisa, me siento feliz. Tengo emociones compartidas. En mi corazón sintiendo, estoy sin ella se va. Ya se va. Ay, mira, terminó la fantasía. Y me estalla el sentimiento de volver un año más. Un año más. Ayer, el calor de la tribuna. La belleza de esta gente siempre acompañará. Ayer, luz, color y mascarita. No te quiero con tus palmas, yo volveré a regresar. Despedida, despedida. Ya sigo nuestra partida. Es el sueño más hermoso que vivir. Despedida, despedida. Hoy me voy con una alegría. De robarte esta sonrisa, me siento feliz. ¡Suscríbete!